Bien, en esta final del Guanajuato, contra el Everton, en la segunda división. Un penal, un penal. En favor del Guanajuato, en favor del Guanajuato, que va a tirar el penal contra el Everton, en la final de la segunda división de la SCAS del Champions League. ¡Muchas gracias! ¡Guau! 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 ¡Gol! ¡Guau! ¡Guau! Ya no puedo hacer nada. ¡Venga, venga, venga! Bien, pues, en el... En el final de la SCAS del Champions League. a guanajuato 1 everton 0 en la segunda división de y aquí de la ciudad del mismo nombre que vendría estando al al noreste del valle del sol al noreste de la ciudad de finis capital del estado del gran cañón y pues aquí narrando luís límite servidor amigo de siempre de gocampeones.com en gocampeones.com por acá se viene otra oportunidad para el guanajuato se viene otra oportunidad para el guanajuato pero ya regresó otra vez la el balón y así es de que aquí está la porra aquí está la porra muy muy brava arriba guanajuato eso es todo chocaron las cámaras sácalo 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 aquí en el apache parque acá en el apache parque en esta final de la segunda división de la CAS del stan xavi llegaron los premios estos son los trofeos Este es el trofeo principal Este es el subcampeón Este es el campeón de consolación Este es el mejor portero Que es Armando Gastelum del mexiquense Y acá también está otro De Misael Buendía Del cocorrendón como el mejor goleador Así es de que Aquí está otro El super líder El mexiquense precisamente también Y acá está otro trofeo De la segunda división al San Miguel Por el tercer lugar precisamente Así es de que Narraldo Luis Dims, servidor amigo de siempre De gocampeones.com Acá en el Apache Park Y por aquí el Bolas también Aquí está el Bolas Con su hermano El pelo Juan Bonilla El presidente de la liga Unos lobos guap Puebla, Puebla Mi tocayo, mi tocayo, mi tocayo Del San Miguel Ya le tomó un video al trofeo En el tercer lugar Ahí para que salgan En Nodirigión.com Eso Es la porra De la televisión Televisa deporte Ahí en los Televisión Vete Míralo Los directivos Vamos acá del Everton Y el otro Aquí está La porra del Everton La porra del Everton Todos acá están Una de las estrellas Del equipo El coach Puro Pumas Puro Pumas Esos son los de los míos Del UNAM Puro Hugo Sánchez Eso es todo Pues sigue Continúa el encuentro De esta final De la segunda división De la Esca del Champions League Por acá en el Apache Park De la ciudad del mismo nombre Esca del Y En el encuentro Entre el Everton Que son los de negro Y los de verde Que es el Guanajuato Que está arriba 1-0 Después del penalti De hace unos Instantes Así es que Luis Luis Olvidor Amigo de siempre De gocampeones.com Vamos a Cerrar este segmento Para continuar más adelante A ver quién es el que queda Campeón Vamos Beto